Hemos tenido un hecho en calle El Pallador y Las Ceras, ahí a la salida de un conocido negocio, un corralón que hay en el lugar, aparentemente en momentos en que el empleado salía con algún dinero para un depósito, es lo que tenemos denunciado, fue abordado por dos individuos que, con armas de fuego aparentemente, es lo que se ha, repito, lo que se ha denunciado, le sustrajeron una mochila en la cual llevaba dinero para depósito. Se habla de una cantidad importante de dinero que, como te decía, salió para abordar el vehículo para dirigirse hacia la zona del microcentro y es donde fue abordado y se le llevaron la mochila. Está trabajando la gente de la brigada, la fiscalía ya tomó conocimiento e intervención de esto, estamos analizando las cámaras de seguridad que podríamos tener en la zona, entre otras hipótesis que manejamos, así que vamos a esperar un poquito para ver cómo evoluciona este hecho, muy particular por cierto, ya que es ahora en esta calle muy poco concurrida. Según la denuncia, estas personas habrían exhibido un arma de fuego, no sabría decirte si estaban en una motocicleta o en algún otro vehículo.